Instalación de equipo revolvedor Capacidad de la olla 8 metros cúbicos Cuenta con pedestal delantero y pedestal trasero de la marca MTM El reductor es tipo ZF MTM Bomba hidráulica de 23 galones marca Eton Además cuenta con tanque de agua Podemos instalar la bomba hidráulica en la parte frontal o trasera del camión Así como el tanque de agua para lavado presurizado en la parte superior o lateral Dependiendo de las especificaciones de tu camión Para mayor información llámenos a los teléfonos que aparecen en pantalla ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.